...de pena lo que le ha quitado. Le ha quitado los primeros seis meses, le va a pagar el 60%, el resto le va a pagar el 50%, diciendo que de esta forma la gente busca trabajo antes. ¿Y no se da cuenta este señor que en este país hay 5 millones de trabajadores que no trabajan porque no hay trabajo? En segundo lugar, estoy completamente en desacuerdo porque yo no quiero que este gobierno toque la seguridad social.